La Parranda y la Mujer Por eso voy a beber, tengo alegre el corazón Por eso voy a beber, tengo alegre el corazón Yo soy feliz, yo vivo bien y no hago mal, si me tomo mis tragos Vine a beber, a parrandear y a mujerear, si para eso trabajo Yo soy feliz, yo vivo bien y no hago mal, si me tomo mis tragos Vine a beber, a parrandear y a mujerear, si para eso trabajo Yo mi plata me la gozo, compadre, compadre Antes que venga otro y la goce más tarde Yo vivo mi vida, parrande o mujereo, si me tomo mis tragos Soy un hombre soltero, yo vivo mi vida, parrande o mujereo, si me tomo mis tragos A ninguno le debo y yo mi plata me la gozo, compadre, compadre Antes que venga otro y la goce más tarde En turbo, Francisco Castro, bachera Y en condoto, Yomini Borja, pa' que goce Juan Tejarano, Julio César Palacio y Fulton Ariel Córdoba Ariel Araujo, compadre Ay, parrandeando vivo yo Con cerveza, whisky y ron Ay, parrandeando vivo yo Con cerveza, whisky y ron Como una buena mujer Me hago alegre el parrandón Yo soy feliz, yo vivo bien y no hago mal Si me tomo mis tragos Vine a beber, a parrandear y a mujerear Si para eso trabajo Yo soy feliz, yo vivo bien y no hago mal Si me tomo mis tragos Si me tomo mis tragos Vine a beber, a parrandear y a mujerear Si para eso trabajo Con mi plata me la gozo, compadre, compadre Antes que venga otro y la gozo, compadre Antes que venga otro y la gozo, compadre, compadre Antes que venga otro y la gozo, más tarde Yo mi plata me la gozo, compadre Yo mi plata me la gozo, compadre, compadre Yo mi plata me la gozo, compadre, compadre Antes que venga otro y la gozo, más tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video